Sí, es un tema que me gustaría también aclarar y zanjar aquí porque en muchos medios de comunicación sin informarse ya han dado por hechos de que yo fui el que no le negué el saludo a Messi cuando ellos son el equipo visitante nosotros el local y los que tienen que pasar saludando son ellos se ve claramente que yo hago el amago para darle la mano pero al ver qué pasa pues no sé si porque no se dio cuenta o por cualquier tontería que tampoco le doy la más mínima importancia pero él es quien no me da la mano tampoco quiero darle más vueltas, es un detalle insignificante y nada más, tampoco creo que haya que darle mucha vuelta pero sí pues aclararlo y zanjarlo ya y la falta que le dice a Messi que también se está hablando mucho y es una falta que se ve en muchos partidos con muchos jugadores y no se le da la más mínima importancia es una acción que ya el árbitro castigó con tarjeta amarilla y nada más, creo que darle más vueltas a una acción del partido creo que es una tontería